En Colombia, el ministro de Comercio José Manuel Restrepo sostuvo que el acuerdo inicial entre Estados Unidos y China traerá grandes beneficios para nuestra economía. El ministro de Comercio José Manuel Restrepo expuso los principales beneficios que trae para la economía colombiana y mundial la firma de la primera fase del acuerdo entre Estados Unidos y China que pondría fin a la guerra comercial. El primer punto es la reactivación de la demanda mundial con la reanimación de las exportaciones e importaciones a nivel mundial al despejarse el panorama en la política de aranceles. Para Colombia aumentaría la compra de productos nacionales desde el exterior. Sigue siendo una oportunidad para que Colombia y el exportador colombiano de algunos sectores de la economía puedan aprovechar oportunidades de comercio hacia los Estados Unidos. En un segundo punto se hará una reducción del comercio desleal que estaba afectando a las economías emergentes, entre ellas Colombia. Es de recordar que la imposición de medidas de Estados Unidos estaba inundando a los países con productos por debajo de su precio comercial. Ayuda también a todas las realidades de desequilibrios de comercio que se pudieran estar generando. El funcionario señala que el acuerdo entre las dos potencias reactiva la confianza y la inversión, mejorando las estimaciones de crecimiento a nivel mundial.